¿Cómo está el trabajador? ¿Cómo está el trabajador? ¿Lleja los piedras? ¿Lleja los piedras? ¿Eh? Hay una camionada de piedras Yo la concedí a los muchachos Ellos trajeron esa camionada de piedras Y le digo, miren ¿Lleja los piedras? 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 Sí, un camion, vale Yo voy a hacer otro viaje más, mamón Lo que vamos a hacer es que para el autofono Ahorita hay que trabajar Vamos a ver si para el otro Otro semana se puede conseguir un camion para pagar el viaje Un solo viaje, ¿eh? Porque un camion trae unas cuatro trocadas, ¿eh? Vean Pero hay bastantitas, hermano No alcanzará todavía ¿Eh? No vaya a la tierra Vean Da onda, va ¿Ahí para allá? ¿Ahí para allá? ¿Ahí para allá? ¿Ahí para allá? Llévate la sopetita Llévate la sopetita Lleva a la sopetita ¿Está la ropa ya? ¿Ya está la ropa? ¿Cómo están? ¿Ya está la ropa? ¿Qué sopón van a hacer? Alguien que se vaya a echar tu rocillo, un día que era malo. Vaya, ahí está la maraca. Sí, allá en la Unidad Estata de América hay bastante lejos. Sí, bastante. Ya, vámosle.